¡Hola! ¡Muy muy buenas a todos! ¡Qué pa' chavales! Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break X-Views y seguimos con la serie de review de unidades. En esta ocasión le toca el turno a Cecil Oscuro, o Darnail Cecil, como queráis llamarlo, ya que ha sido el justo vencedor de la encuesta de la semana pasada. Ya sabéis que vosotros sois los que decidís qué tipo de unidad voy a analizar la siguiente semana. Simplemente tenéis que entrar a Twitter y votar por una de las dos unidades, ¿vale? Pues bien, vamos allá con el análisis de Cecil Oscuro. Bueno, vamos a ver qué tipo de armas y armaduras se le pueden equipar a Cecil Oscuro. La verdad es que la selección es bastante buena, ¿vale? En el tema de armas puede llevar dagas, espadas cortas, espadas largas, katanas y lanzas. En el panorama de las armaduras vemos que puede llevar dos tipos diferentes de escudos, que la verdad es que no lo vamos a usar mucho esto. También puede llevar casco reforzado, la armadura está ligera y otra armadura reforzada, ¿vale? Además de los accesorios que se le pueden equipar a cualquier unidad. La verdad es que se agradece mucho que pueda llevar armadura pesada, ya que Cecil Oscuro es una unidad de tipo atacante físico, ¿vale? Más concretamente es del tipo finisher. Y qué pasa, que su función especial está claro que va a ser la de hacer daño. Pero si además de eso la podemos equipar con bastante defensa para que aguante más golpes, pues está claro que está mucho mejor, ¿vale? Y en este caso, pues, tiene esa opción. Bien, una vez explicado esto, vamos a pasar a ver sus stats. De base 6 estrellas, ¿vale? Tiene 3.711 puntos de vida base, que está bastante bien. 155 puntos de ataque, que la verdad es que es un ataque bastante alto, casi de los más altos, ¿vale? Y, obviamente, en el que más destaca, ¿vale? Los demás, pues, bueno, puntos de magia tienen 145 y defensa 123. La magia y el espíritu, pues, no es algo que destaque mucho Cecil Oscuro, ¿vale? Pero, como ya digo, es una unidad de atacante físico. Cecil Oscuro es una unidad de base 5 estrellas. Así que, pues, bueno, te va a salir en un cristal multicolor. Y es algo, pues, bueno, bastante... Tienes que tener bastante suerte para que te toque, ¿vale? Bien, aclarado esto, vamos a ver las estadísticas de este Dark Nile Cecil que tengo aquí. Que es de Aepa. Muchas gracias, ¿vale? Por pasarme las screens y las habilidades grabadas en el muñeco. Te lo agradezco mucho. Y, bueno, así aprovecho para decir que así es como va a funcionar, ¿vale? Siempre que no tenga una unidad y tenga que hacer el review de esa unidad, pues, yo la explicaré. Porque sé cómo funciona, ¿vale? Pero como yo no la tengo, pues, le pediría a alguien que me pase unas capturas para enseñar a los demás como un poco orientativo de cómo equiparlo, ¿vale? Como es este caso. Vemos que este Dark Nile Cecil está rondando los 5000 de vida, que está muy bien. Y un ataque de 878, que también está muy bien. Por otro lado, la defensa roza los 300, que como decía antes, es algo que se agradece porque aguantará más golpes, ¿vale? Vemos que de primer arma tiene Excalibur, que es un arma grande que te da 120 de ataque. Seguramente tendrá este arma porque tendrá la materia que le aumenta el ataque al llevar armas grandes, ¿no? Bueno, espadas grandes, quiero decir. El caso es que aquí quiero hacer un pequeño apunte, ¿vale? Excalibur lo que te da es daño sagrado. Es el Truth Master de Cecil normal. Pero nosotros con Cecil oscuro lo que vamos a buscar siempre son armas de elemento oscuro. En este caso, por ejemplo, su Truth Master, que es una espada de elemento de oscuridad, iría genial. Ya que además de tener un ataque también muy alto, pues cada ataque se imbuye con el elemento oscuro, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante el elemento oscuro? Pues bien, vamos a verlo más adelante, ¿vale? En el tema de las habilidades. Pero ya os digo que a la hora de equipar Cecil oscuro, siempre vamos a buscar las armas que tengan dicho elemento, ¿vale? En el otro lado tiene la Hoja de Genji, que es el Truth Master del Trial de Gilgamesh, que imagino que también tendrá esta katana por... Bueno, ya veremos las materias más adelante, ¿vale? En cualquier caso es una katana muy buena. Y recordar que, bueno, al ser una unidad de ataque físico, las armas también irán en función del enemigo con el que tenemos que luchar. Es decir, por ejemplo, si tenemos que luchar contra una bestia que es débil al fuego, intentaremos ir con un arma que ataque con ese elemento, ¿vale? Aunque perdamos un poco de ataque. Sí que es cierto que a veces tenemos un arma que decimos, ¡buah, es que esta tiene 100 de ataque y esta tiene 87! ¿Vale? Pero es que a lo mejor la de 87 tiene un elemento que te proporciona mucho más ataque de forma pasiva contra ese monstruo, ¿vale? Así que en función del combate, eso irá a decisión vuestra. Yo simplemente os dejo el apunte. En cualquier caso, si no tiene ninguna debilidad, buscaremos lo que nos dé más ataque, ¿vale? Seguimos con el tema de cascos, que tiene equipado el yelmo cebolla. Un muy buen yelmo, ¿vale? Que nos da 15 de ataque y 25 de defensa. Como digo, ese silo oscuro es una unidad de ataque físico, con lo cual siempre buscaremos aumentar como stat principal el ataque. Si además de eso nos da defensa, nos da vida, nos sube cualquier otro stat secundario, pues obviamente se agradecerá, ¿vale? Lo mismo con la armadura que tiene equipada, que es armadura demoníaca, que le da más 10 de ataque y 55 de defensa, lo que os acabo de decir, ¿vale? Con lo cual todos los objetos le suman ataque. Es algo que siempre hay que priorizar, ¿vale? En el tema de los accesorios, vemos que va equipado con garra de Ifrit, que tiene ataque más 30. La otra vez dije ataque más 30%, no, la garra de Ifrit da ataque más 30. Y también tenemos el cinto de Adalit, que es un muy buen cinto, que además de darte 30 de ataque, nos da 30 de defensa, ¿vale? Es el Truth Master de Snow, si no recuerdo mal. Y la garra de Ifrit se consigue en el trial de Ifrit y Sirena Oscuro, ¿vale? Cosas a destacar, seguramente en uno de estos accesorios, ¿vale? Aquí lo tenga equipado porque le da 30 de ataque y 30 de defensa, pero uno de estos accesorios siempre irá rotando en función del enemigo. Va a pasar lo mismo que con las armas. Si, por ejemplo, sabemos que el enemigo nos va a paralizar, nos va a cegar, nos va a tirar alguna serie de estados a los que nosotros podemos ser vulnerables, intentaremos equiparnos un accesorio que nos haga inmune a ellos, ¿vale? Aunque perdamos un poco de daño, pero hay algunos estados que son muy molestos y siempre vamos a intentar evitarlos, ¿vale? Pues bien, así es como yo equiparía a esta unidad. Está muy bien equipada, ¿vale? Pero recordar, y bueno, he dado esos pequeños apuntes con los que yo creo que equiparía a mi Cecil Oscuro, ¿vale? Pues bien, vamos a pasar ahora a ver las habilidades. Bueno, antes de ver las habilidades, me gustaría decir que Cecil Oscuro es una unidad que hasta que no le despertaron las habilidades, no se usaba mucho, ¿vale? Si una persona lo tenía, pues no lo usaba porque había otras unidades que hacían más daño que esta, y obviamente las usaban. Pero sí que es cierto que cuando le despertaron las habilidades a nivel 2, se ha empezado a ganar los huecos, ya que pese a ser una unidad que tiene que cumplir un poco los requisitos que vamos a comentar ahora mismo, puede llegar a hacer un daño que es muy muy bueno, ¿vale? Por eso justamente voy a analizar las habilidades de Despertar 2, ya que creo que son las mejores que tiene. Y vamos a empezar por Cañón Oscuro, que es una habilidad a nivel 2 que va a hacer daño a todos los enemigos, ¿vale? Un daño de hasta 3,5 y además les va a bajar la resistencia a daño oscuro en un 50% a todos los enemigos. De ahí la importancia, siempre la importancia de llevar un arma de elemento oscuro, ya que nuestros dos principales ataques le van a bajar de forma natural la resistencia a este elemento. Así que si nosotros llevamos un arma oscura, pues aprovecharemos mucho ese debuff, ¿vale? Importante, con este ataque no se va a morir Dark Nile Cecil, ¿vale? La vida que perderá no será suficiente como para morirse, pero esto va a cambiar en la siguiente habilidad, que es Devoralmas, ¿vale? Devoralmas hace un efecto parecido al ataque anterior, solo que este es a un solo objetivo, ¿vale? Dark Nile Cecil lo que va a hacer con este ataque va a ser perder vida propia un poco más de la mitad para hacer daño al enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos doble arma lo va a hacer dos veces. Y si no curamos entre mitad a Dark Nile Cecil lo que va a hacer es morirse, ¿vale? Así que este ataque es un poco condicionante, porque tendremos que calcular, como veis en el vídeo, de meterle la cura en cuanto realiza el primer ataque, para así cuando se vuelva a quitar vida no se muera, ¿vale? Si se cumple eso, vemos que va a hacer un daño de hasta 7,5. Es un daño que es una barbaridad, ya veis el daño que está haciendo, y además reduce la resistencia a la oscuridad a un enemigo en un 100%. Con lo cual, si le juntamos ese debuff de 100% a nuestra arma elemental de oscuridad, pues imaginaros que el daño subiría muchísimo, muchísimo más de lo que estáis viendo, ¿vale? Son dos ataques muy buenos, que ya os digo que son un poco condicionantes, ¿vale? Y hay gente que a lo mejor esté diciendo ahora mismo, hostia, pues si se quita la vida él mismo, es un poco mierda, ¿no? Es un poco jugaron con la suerte. Sí, estoy de acuerdo con vosotros, pero vamos a pasar a ver ahora la última habilidad despertable de Cecil, ¿vale? Que es Negro Azabache. Lo que va a hacer esta habilidad va a ser darnos diferentes cosas, ¿vale? Entre ellas, lo que os comentaba, va a ser a final de cada turno, curará a Cecil oscuro una gran cantidad de vida, como estamos viendo en el vídeo, ¿vale? Eso siempre a final de cada turno. Es decir, cuando acabe el turno Cecil, se va a curar toda esa cantidad. Así que no os preocupéis, ¿vale? Porque cuando acabéis el ataque, si os quedáis a lo mejor a 1000 de vida o a 2000, decís, hostia, es que me va a matar ahora cuando le toque al enemigo. Pues no, porque se va a recuperar enteramente, ¿vale? Y eso con esta habilidad que es Negro Azabache. Pero además, en Negro Azabache, lo que va a hacer va a ser aumentar nuestro ataque de forma pasiva en un 40%. Un 40% es un muy buen aumento, ¿vale? Y además, como último aumento, nos da una resistencia a la oscuridad en un 75%. Eso lo hace una muy buena unidad siempre y cuando tengamos que combatir con jefes que usen este elemento, ¿no? Ya que prácticamente, pues, no le harán casi nada de daño. Como digo, son las tres habilidades de Dark Nail Cecil que a mí más me gusta, que yo usaría si lo tuviera. Y que considero que la verdad es que están muy bien, ¿eh? Están muy bien. Y sí que es una unidad que es un poco técnica, como digo, porque tienes que mirar de curarlo en el momento justo. No es muy difícil, ¿vale? Y las cantidades de daño que puedo hacer son muy, muy grandes, ¿vale? Más aún si lo equipamos con armas elementales de daño oscuro. Así que estas han sido las habilidades y vamos a pasar ahora a ver los experts y materias. Bien, vamos a empezar hablando por los experts. En esta sección siempre me gusta empezar por ellos. Y es que aquí es un poco igual siempre para casi todas las unidades, ¿vale? Os he puesto a Ifrit, a Odín y a Titán. Lo que quiero decir con esto es que siempre vamos a buscar un expert que nos aumente el mayor ataque posible, ¿vale? Ya que es una unidad de ataque físico. Pero el expert a elegir irá en función del enemigo con el que tengamos que luchar. Como hemos comentado antes, con las armas o los accesorios, ¿vale? Por ejemplo, si el enemigo es una bestia, pues nos pondremos un expert que tenga más daño contra estas. O si, por ejemplo, buscamos un poco de resistencia extra, nos pondremos un expert que nos vaya bien en ese momento, ¿vale? Ya sea estos de aquí o los que están por salir, siempre lo equiparemos con un expert que dé el mayor ataque posible, ¿vale? A no ser que lo llevemos a la arena, que en ese caso, pues Diablo también nos podría servir ya que tiene comehombres, ¿vale? Vamos a pasar a ver ahora las habilidades o las materias que tiene equipado en Cecil. Y la primera, como no, es dos manos, ¿vale? El Truthmaster de Gitán. Un Truthmaster, como digo siempre, obligatorio para sacar el máximo de rendimiento de una unidad, ¿vale? En segundo lugar, tiene el ataque 30%. Te lo dan en el trial de Gilgamesh, ¿vale? Es un muy buen incremento de ataque. Después, como os decía, tiene la maestría de katana y la maestría de espada grande. Que lo que hace es aumentar el ataque al llevar ese tipo de espadas, ¿vale? Aquí yo siempre os recomendaría, estas materias son muy buenas, ¿vale? Pero yo siempre os recomendaría, por ejemplo, si lo equipáis con una espada corta, llevarlo cosas que os aumenten el ataque al llevar eso, ¿vale? O aumentar el ataque al llevar armadura pesada. Cosas que siempre, materias que siempre, os aumenten el mayor número de ataque posible, ¿vale? Ya que, pues bueno, es su finalidad y siempre vamos a intentar tirar por ese camino, ¿vale? Bueno, pues este ha sido un poco el review de Sesil Oscuro. La verdad es que es una unidad que, como decía antes, antes del despertar de habilidades, no me llamaba mucho la atención, pero ahora sí que creo que es una habilidad muy decente que hace un daño que está muy, muy bien, ¿vale? Poco más, chavales. Muchas gracias otra vez por dejarme tu unidad. Y ahora vamos a ver qué unidades voy a analizar, ¿vale? O sea, entre qué dos unidades va a estar la semana que viene la encuesta. Bien, aquí tenéis las unidades que podéis votar para que la próxima semana, pues, haga el review sobre una de ellas, ¿vale? Como veis, son Olive, que repite esta semana, y Tile, que es una unidad que a mí también me gusta muchísimo, ¿vale? Así que os dejo el Twitter abajo, simplemente tendréis que entrar, elegir una de las dos, ¿vale? Por la que más os guste, y yo la próxima semana haré el review de la unidad elegida, ¿vale? Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dedito arriba, que eso ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!